Música Hacia el final del cuento encontramos una broma, no olvidemos el humor cervantino. Cuando Don Quixote nos describe al héroe limpiándose o mondándose los dientes como es costumbre. La imagen del hidalgo utilizando un palillo es un tópico literario de la época para burlarse de los hidalgos pobres fingiéndose ricos y satisfechos después de haber comido. Y justo en el momento en que se desarrolla ese autorretrato irónico, vemos entrar a deshora por la puerta de la sala otra mucho más hermosa doncella que ninguna de las primeras y sentarse al lado del caballero y comenzar a darle cuenta de qué castillo es aquel y de cómo ella está encantada en él. Notemos cómo ha desaparecido el Alcázar. Es decir, al final de todo, la aventura del caballero del lago aboga por una visión católica y occidental de la devoción amorosa por una sola mujer. Para ciertas feministas, esa idealización de la mujer y de la relación amorosa es patriarcal. Pero si recordamos las personalidades distorsionadas de Don Fernando y Anselmo, veremos que la sexualidad masculina sin freno es el problema principal. Acaba la narración con otra declaración de Don Quixote del valor estético de las novelas de caballerías. No quiero alargarme más en esto, pues de ello se puede colegir que cualquier parte que se lea de cualquier historia de caballero andante ha de causar gusto y maravilla a cualquier que la leyera. Más importante aún, agrega un valor moral. De mí sé decir que después que soy caballero andante, soy valiente, comedido, liberal, bien criado, generoso, cortés, atrevido, blando, paciente, sufridor de trabajos, depresiones, de encantos. Según la narración y el comentario de Don Quixote, La aventura del caballero del lago es una versión orgánicamente ordenada de la novela de caballerías y así muy superior al tipo que criticaba el canónico. Sin embargo, la ironía cervantina pone en jaque el perfeccionamiento espiritual de la fantasía caballeresca cuando Don Quixote se deja llevar por sus sueños imperialistas. Y aunque ha tan poco que me vi encerrado en una jaula como loco, pienso por el valor de mi brazo en pocos días verme rey de algún reino. Es más, con esas palabras deja caer un punto teológico reaccionado con las guerras religiosas entre católicos y protestantes. Luego completa su sueño imperialista cuando afirma querer regalarle un estado a su escudero. El agradecimiento que solo consiste en el deseo es cosa muerta, como es muerta la fe sin obras. Por eso querría que la fortuna me ofreciese presto alguna ocasión donde me hiciese emperador por mostrar mi pecho haciendo bien a mis amigos, especialmente a este pobre Sancho Panza, mi escudero, que es el mejor hombre del mundo y querría darle un condado que le tengo muchos días ha prometido. Sino que temo que no ha de tener habilidad para gobernar su estado. La duda al final de esa arenga de Don Quixote es graciosa, aunque también le da oportunidad a Sancho de amplificar la decadencia política y moral de su amo. El escudero insiste en que sí puede gobernar, pero nos ofrece la imagen de un gobernador corrupto, de hecho vendido a otros que explotarán su nuevo país. Yo le prometo que no me falte a mi habilidad para gobernarle, y cuando me faltare, yo he oído decir que hay hombres en el mundo que toman en arrendamiento los estados de los señores y les dan un tanto cada año y ellos se tienen cuidado del gobierno y el señor se está a pierna tendida, gozando de la renta que le dan. Luego se compara con un noble ocioso, y me gozaré mi renta como un duque. De repente interviene el canónico revelando su lado más razonable cuando objeta la pereza política de Sancho. Al administrar la justicia ha de atender el señor del estado. Pero el escudero no aguanta filosofías y nos deja con un autorretrato del monarca tiránico y egoísta. Tan rey sería yo de mi estado como cada uno del suyo, y siéndolo haría lo que quisiese, y haciendo lo que quisiese haría mi gusto, y haciendo mi gusto estaría contento, y en estando uno contento no tiene más que desear, y no teniendo más que desear, acabose y el estado venga. ¡Hala! ¿Qué pasó con la república bien ordenada según el ejemplo perfeccionado de las novelas de caballerías? En esto se escucha la palabra filosofías de manera misteriosa, pues no sabemos si la dice el cura, el barbero o el canónico. No son malas filosofías esas como tú dices, Sancho, pero con todo eso hay mucho que decir sobre esta materia de condados. Finalmente, Don Quijote termina la discusión diciendo que él solo se guiará por el ejemplo de Amadís de Gaula. Y en esto vuelve la cémila del repuesto, y los personajes se disponen a comer sobre una alombra que despliegan en la verde hierba del prado a la sombra de unos árboles. La llegada de la cémila y el deseo de los personajes de disfrutar del lugar ameno nos indican que Cervantes propone que los problemas políticos y sociales de las Españas o de los países mediterráneos son solucionables pacíficamente por medio del comercio. Como si Cervantes quisiera rescatar algo del laberinto político en el que nos ha metido, se oye un recio estruendo y un son de esquila cuando aparece otro animal simbólico. Vieron salir de entre aquellas malezas una hermosa cabra, toda la piel manchada de negro, blanco y pardo. Esta fugitiva cabra se acerca al picnic y tras ella viene un cabrero que la hace por los cuernos y le habla, como si fuera capaz de discurso y entendimiento. ¡Ah, cerrera, cerrera, manchada, manchada, y cómo andáis vos estos días de pie cojo! Aclaremos algunos aspectos. La cabra manchada simboliza el mestizaje, recordándonos al donza Lorenzo y Zoraida. A la vez, el cabrero, de nombre Eugenio, es misógino y está enojado, como los padres de Luscinda y Zoraida, por ejemplo. Se trata de un tipo de anticristo que todavía necesita de cierta eucaristía, pues el canónigo le invita a sentarse con ellos y le dice, Luego el cabrero se excusa, aduciendo que sabe cómo se ha de tratar con los hombres y con las bestias. Y el cura trae de nuevo el tema de la filosofía. Las cabañas de los pastores encierran filósofos. No sé si os habréis dado cuenta, pero estamos llegando a algo. El nuevo personaje les quiere contar su historia. Recordemos a Cardenio. Don Quijote quiere escuchar, pero curiosamente Sancho se retira diciendo, Cuando saco la mía, que yo a aquel arroyo me voy con esta empanada, porque sabe que el escudero de caballero andante ha de comer cuando se le ofreciere, hasta no poder más, a causa que se le suele ofrecer entrar acaso por una selva tan intricada que no aciertan a salir de ella en seis días. Y si el hombre no va harto o bien proveídas las alforjas, ahí se podrá quedar como muchas veces se queda, hecho carne momia. Lo que viene a continuación podrá sacarnos del laberinto, tanto político como psicológico, de la Sierra Morena. Pero desafortunadamente el escudero cristiano viejo no quiere escucharlo. La Sierra Morena La Sierra Morena